El Pilar Municipio de Matamoros De elegido Nuevo León Véngase a elegido El Pilar Al rato llegarán las demás danzas Vamos a empezar con los de Nuevo León Bonito día para la danza Hace frío, hace frío Grupo de danza La Divina Madre Que me trajo aquí De elegido Nuevo León Majin, cáigale Traigase sus 500 para gastar Buenos amigos de elegido Nuevo León La Divina Madre La Divina Madre La Divina Madre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.